Tras varios días de tomar clases en plena calle, las autoridades de la SEP se reunieron con padres de familia cuyos hijos perdieron su escuela primaria. Ambas partes no llegaron a un acuerdo. Yo creo que los padres de familia que piensan que estamos aquí por gusto, no es así, es porque no nos dan una buena resolución para que uno pueda aceptar. La Secretaría de Educación Pública envió a la Coordinadora Regional de Educación Primaria, Rosa Gabriela Gordillo, para ofrecer posibles soluciones a los padres de la Escuela Cristóbal Colón. Hay un inmueble aquí muy cercano que tiene tres espacios. Entonces vamos a organizarnos después con los maestros, con ustedes, para que los seis grupos sean atendidos en esos tres espacios. Hay opciones, va a haber muchas, esas las comentamos después y tomaremos la decisión que a todo mundo convenga. Eso no nos conviene a nosotros como escuela porque muchos padres de familia tienen dos o tres hijos, no pueden estar corriendo de una escuela a otra y luego a otra por sus niños. Eso no lo consideran las autoridades, ellos dicen ya resolvimos porque le estamos dando opción. Luego de verificar el inmueble afectado por los sismos del 2017, junto con personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, les informó que esperarán el dictamen de riesgos y ofreció el cambio de escuela para los alumnos que lo deseen en cualquiera de las primarias de la ciudad. En cuanto tengamos el resultado de nuestro grupo y veamos si el inmueble está en condiciones de ser habitable, tendremos una reunión con el dueño del inmueble. Él está en la mejor disposición de cooperar con nosotros. Además les informó que se han habilitado seis aulas para los diferentes grados en tres escuelas distintas, situación que no convenció a ninguno de los tutores, quienes no desean que la primaria de sus hijos cierre de manera permanente. Si no tenemos un edificio y los papás no aceptan ninguna escuela donde reubicarlos, definitivamente tendríamos que será, pero esto no lo sabemos, o sea, no nos podemos adelantar a nada. Este jueves por la mañana, los afectados tendrán una reunión con gobierno central de la capital del país, en donde esperan que su petición de utilizar temporalmente la Casa de Cultura Manzanares sea escuchada, informó Alan Rodríguez, Heraldo Televisión.